¡Hasta mi mamá del templo! ¡Y en tu brazo que no duele! ¡Los lagos son seis! ¡Las Canarias! ¡Las Canarias! ¿Cuándo quise acabarme, eh? No se acaba, ¿no? Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañabas que fui lo menos Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no Gracias por ver el video.